Bienvenidos mis queridos quinéticos y quinéticas a Kinesalud TV donde el movimiento es salud y la salud es vida. Aquí estamos con Jerry y hoy vamos a empezar ya mismo con los ejercicios cervicales. Quédese hasta el final porque va a aprender muchísimo y estos ejercicios los van a ayudar y son muy originales, no los va a ver en otro lado. Jerry, ¿me dejas hacer los ejercicios? Ya estamos con usted. Aviso de responsabilidad. Muy bien vamos a empezar con los ejercicios cervicales. Antes de comenzar lo más importante es estar bien sentados. Recuerden que tenemos lo que se llama anteversión que es moverla, rotar la pelvis hacia adelante y retroversión, rotar la pelvis hacia atrás. Cuando hacemos la anteversión nos vamos a apoyar sobre los ischion que son unos huesitos que uno siente en la cola como que se están apoyando de esa forma. Se los vamos a mostrar en Jerry solamente un momentito. El ischion es este huesito, el ischion, el ischion es este huesito que está acá. Bien entonces hacemos anteversión y recuerden cuando yo di mis ejercicios de sentado como trabajamos con el pulgar para llevar y crear un poquito de lordosis. Hay personas que van a tener mucha lordosis. Hay personas que van a tener la lordosis invertida para el otro lado. Entonces ese es mi caso. A mí me cuesta tener lordosis. Yo he tenido que fabricarla y ya vamos a hablar de la lordosis más adelante. Entonces ponemos nuestra columna en anteversión para que esté derecha. Me voy a poner de costado, anteversión, retroversión, anteversión, retroversión, anteversión, retroversión, anteversión, retroversión, anteversión, retroversión, anteversión. Entonces yo trato ahí de alinear mi columna lo mejor posible para empezar a trabajar el primer ejercicio. Recuerden que vamos a trabajar primero las cervicales superiores. Una forma de poder regular la columna es pasar mi mano por atrás y agarrarme y crear una lordosis en ese sentido. Entonces ahí yo trato de alinear mi columna y comenzamos. El primer ejercicio que vamos a hacer es el del pío pío. El del pío pío es para mover las cervicales superiores. Recuerden las cervicales superiores, atlas, axis y donde está el agujero occipital. El movimiento es muy pequeño. En muchos casos hay personas que no lo pueden hacer porque tal vez las vértebras ya están como pegadas. Porque las vértebras, y lo dije mucho en mis vídeos, se calcifican, se forman adherencias. Entonces tenemos que empezar a despegarla. Entonces el pío pío es este ejercicio en el cual yo llevo el mentón hacia adelante. Como yo manejo la técnica de las rotaciones, mientras yo hago el pío pío y son muy poquitos grados lo que hago, voy girando a un sentido, vuelvo al medio, y voy girando en el otro sentido. Generalmente 45 o 60 grados ya uno siente que se empieza a limitar. En un sentido y en el otro. Bien, ahora qué otro movimiento. Ese es el movimiento en el cual yo muevo la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Si ese movimiento yo lo hago más grande, ya incluso las vértebras inferiores. Pero estamos tratando primero de concentrarnos en las primeras. Por lo tanto el movimiento es muy pequeño. El otro movimiento es el de flexo-extensión que vendría a ser esto. Sí y no. Pero es un sí chiquitito. Estoy diciendo a alguien que sí pero muy poquito. ¿Eh? Y no. Sí y no. Pío pío. Sí y no. Pío pío para adelante y atrás. Sí para arriba y abajo. No para los costados. Muy bien. Vamos al otro movimiento. Recordemos que el sí y no lo puedo hacer mientras voy girando también. Y es muy chiquitito. Uno tiene que, hasta uno puede cerrar los ojos y concentrarse adentro, adentro, arriba y adentro. Si, 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 si. Voy rotando. No, 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 no. No. Muy chiquitito. Ahora tenemos otro movimiento que son las inclinaciones laterales. Para las inclinaciones, para todos los ejercicios también, si a veces me cuestan hacerlo, puedo apoyar mis manos. Apoyo mis manos y hago las inclinaciones laterales. La disposición de las vértebras cervicales. Se los voy a mostrar un segundito. Por la disposición de las vértebras cervicales. Permite como que se mueve como si fuera como un bote hacia los costados. Entonces permite, si vemos las vértebras acá, permite este movimiento. Entonces, pero seguimos concentrándonos solamente en estos momentos. Seguimos concentrándonos en estos momentos en la parte superior. Y mientras voy rotando, voy movilizando. Trato de concentrarme. Muy chiquitito el movimiento, muy chiquitito. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos otra cosa más acá. Podemos trabajar arriba, abajo. El sí y no. ¿Qué estoy haciendo de diferente ahora que antes? Muevo los ojos. Ahora hacemos el sí. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Sí. 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 ¿Cuál es la diferencia? Que ahora el sí lo estoy haciendo con mirar arriba y mirar abajo. Con los ojos también. No solo el movimiento de la cabeza, sino de los ojos. Vean la diferencia. Sí. 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 Bien. Lo mismo con el no. Voy moviendo. No. 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 Entonces sí y no puedo hacerlo a la vez con movimientos de ojos. Entonces ya tenemos diferentes tipos de movimientos. Pío, pío. Con rotación. Sí y no. Con rotación. Hay más combinaciones. Con inclinaciones. Pero no lo vamos a ver ahora ese movimiento. Y tenemos inclinaciones laterales. Con ojos. Sin mover los ojos. Y con rotaciones. Muy bien. En todos estos ejercicios estoy moviendo la cervical superior. Son muy buenos ejercicios para empezar a movilizar esas vértebras que son tan importantes para el resto de la columna. Ahora tenemos otra cosa más. Tenemos los movimientos de los músculos frontal, temporales y occipital. Son músculos importantísimos. Muy bien. Por hoy es suficiente. Vamos a continuar la próxima vez con los ejercicios de cuello. Recuerde suscribirse a mi canal de YouTube y seguirme en el Facebook. Aprete la campanita y lo vemos con Jerry en nuestro próximo video. Pero nos vemos en el próximo video. No. No.